Todo parece indicar que este próximo viernes 9 de diciembre se han unido casi todas las bandas para ofrecer espectáculos en varios espacios culturales de nuestra ciudad. Una de ellas llegó hasta nuestro espacio para comentarnos sobre el evento que tendrá lugar en el Cineteatro 6 de agosto. Conversamos con tres de los que van a participar en este evento, Herederos del Cielo. Hola, me llamo Marcelo Fuentes, soy bajista del grupo Helion y parte de la organización del evento denominado Herederos del Cielo que se va a llevar a cabo este viernes 9 de diciembre en el Cineteatro 6 de agosto, junto a otras bandas de mucho nivel, tanto local como del interior del país. Estamos muy felices porque tenemos buena acogida de la gente, pese a que en esas fechas se han juntado otros eventos. Pero la pre-venta nos está ayudando mucho y la buena onda y la buena disponibilidad de los cuatro rockeros que amamos y queremos también. Yo soy César Soleto, soy baterista de Helion y estamos invitándoles a este viernes 9 a Herederos del Cielo. Ya tenemos las entradas a la venta, tenemos tres puntos de venta en Rock Manía, en Yumenate y Tatu, en el Comercio y en Atestudio en la calle Yungues. Pasen chicos, ya están pendientes las entradas full y estamos en pre-venta todavía a 40 bolivianos. ¡Gracias! 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 Bueno, soy Ricardo Larrazábal, guitarrista de Hate y quiero invitarlos a todos este viernes 9 al concierto Herederos del Cielo. Vamos a estar con Helion, Everfull, La Logia desde las seis y media. O sea, vamos a estar, bueno, Hate va a estar tocando temas del nuevo disco y clásicos de todos los discos. Vamos a reventar el lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!